Hola amigos de Pasaporte a la Gloria, bienvenidos a un nuevo programa. Este jueves arrancan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La tridebuta nada más ni menos que frente a la poderosa selección argentina, la actual campeona del mundo liderada por Lionel Messi. A la próxima Cite Coménica clasificarán 6 de 10 selecciones sudamericanas de manera directa y una jugará el repechaje. En el siguiente programa vamos a recordar los partidos más emotivos jugados en Buenos Aires entre Argentina y Ecuador y también cómo clasificó Ecuador a los Mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Comienza un nuevo sueño para Ecuador rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La selección arranca con 3 puntos menos, pues del 8 de noviembre de 2022 el Tribunal de Arbitraje, TAS, por sus siglas en inglés, sancionó a la selección de Ecuador, tras los reclamos que presentó Chile, a los que luego se unió Perú sobre las dudas generadas en torno a la nacionalidad de Bayron Castillo, jugador que finalmente no fue considerado por Gustavo Alfaro para jugar con Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Para la cita del 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, pasó de tener 4,5 a 6,5 cupos para el Mundial. Seis son cupos directos y el 50% restante se lo disputará con una repesca. Este incremento se debe que para el Mundial 2026 las selecciones participantes pasarán de 32 a 48. Esto implica también que se ampliará el número de partidos y de días de competencia. La selección ecuatoriana cambió de director técnico luego del gran trabajo realizado por Gustavo Alfaro, quien hizo una renovación importante en la tri. El nuevo timonel es del español Félix Sánchez, que aspira a clasificar nuevamente a una Copa del Mundo. Desde que fue elegido en marzo de este año, el español ha dirigido cuatro partidos. En su debut jugó una doble fecha con Australia. Ecuador perdió su primer partido 3 a 1 y en la revancha ganó 2 a 1 con goles de Pervis de Estupiñán y William Pacho. En junio, Ecuador superó en New Jersey a Bolivia con anotación de Ener Valencia. Y en el último partido amistoso, Ecuador goleó a Costa Rica 3 a 1. Los goles lo marcaron Ener Valencia. Para el debut en eliminatorias, Félix Sánchez mantiene la base de jugadores que disputaron los amistosos durante este año. Las ausencias en esta lista son las de Dixon Arroyo y Leonardo Campana, dos jugadores que se han destacado en el Inter de Miami y de Lionel Messi, y que hace pocos días, ganaron la League Cup. En esta convocatoria también no está Piero hincapié por lesión. Ahora si se puede en Ecuador con Juega en Línea. Regístrate en juegaenlinea.es y comienza a ganar. La selección ecuatoriana jugará su primer partido ante la campeona del mundo argentina en el Estadio Monumental en Buenos Aires, este jueves 7 de septiembre a las 19 horas. Y el martes 12, a las 16 horas, en Quito, en el Estadio Casa Blanca, recibirá a la selección de Uruguay. Estos son los 23 convocados por el técnico español. Arqueros Alexander Domínguez de Liga de Quito, Hernán Galíndez de Aucas y Moisés Ramírez del Independiente del Valle. Los defensas Félix Torres del Santos Laguna, José Hurtado del Red Bull Brangantino, Robert Arboleda del Sao Paulo, William Pacho del Eintracht Frankfurt, Pervis de Estupiñán del Brighton, Joanner Chávez del Independiente del Valle, Ángelo Preciado del Gen, Joel Ordóñez del Brujas, Leonardo Realpe del Red Bull Bragantino, los volantes, José Cifuentes del Rangers, Joao Ortiz del Independiente del Valle, Jordi Alcibar del IDB, Carlos Hueso del San José Airquakes, Gonzalo Plata del Alzad, Ángel Mena de León, Kendry Paez del Independiente y Moisés Caicedo del Chelsea. Los delanteros, Kevin Rodríguez, que fue transferido recientemente a Bélgica, Johan Julio de Liga de Quito y Éner Valencia del Inter de Porto Alegre. En la tri destaca la experiencia de Alexander Domínguez, que jugará su quinta eliminatoria. Lira fue figura en el último partido de Liga al clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pervis de Stupiñán brilla en la Premier League de Inglaterra con el Brighton y fue pieza fundamental de la tri en las pasadas eliminatorias y mundial. En el medio campo destacan la joya de Ecuador, Moisés Caicedo, la gran revelación de las eliminatorias pasadas y que hace pocos días fue transferido al Chelsea en 146 millones de dólares, el pase más caro en toda la historia de la Premier. Carlos Hueso, con 28 años, jugará su cuarta eliminatoria y aspira a estar en su tercer mundial. Jugó 8 años en la Bundesliga alemana y estas últimas temporadas pasea su clase en la MLS de los Estados Unidos. La habilidad y rapidez de Gonzalo Plata, que actualmente milita en el alza de Qatar. Y la presencia de nuestro goleador histórico, Éner Valencia, que es figura con el Inter de Porto Alegre. Sus goles le llevaron al equipo brasileño a las semifinales de la Copa Libertadores. El esmeraldeño ha marcado cuatro goles en el torneo. El primero lo hizo a River en Buenos Aires, uno al Bolívar en La Paz, y dos más a los bolivianos en Porto Alegre. La tría ha tenido tres partidos históricos frente a Argentina en el estadio de River y que son recordados por los hinchas ecuatorianos. En la Copa América de 1983, Ecuador igualó a dos. Los goles de la tri anotaron Lupo Quiñones y Hans Maldonado. Este partido fue conocido en nuestro país como la hazaña en el Monumental de River. Ecuador mereció la victoria, de no ser por la infortunada actuación del árbitro boliviano Óscar Ortube, que hizo jugar diez minutos adicionales. Lupo Quiñones abrió la cuenta a los 45 minutos. Víctor Rogelio Ramos igualó a los 50. Cuando se jugaban dos minutos de descuento, el tanque de Muisne, Lupo Quiñones contragolpeó y al gambetear al arquero Ubaldo Fillol le cometió falta. El tiro penalti fue ejecutado por Hans Maldonado. Así Ecuador ganaba dos a uno. Se jugaron diez minutos adicionales y en la última jugada, Ortube sancionó una pena máxima para los dueños de casa. A pesar del 2 a 2 y el mal arbitraje en nuestro país, este juego fue festejado como una victoria. El 15 de junio del 2008, la tri empató por las eliminatorias de Sudáfrica 2010 1 a 1 con Argentina. El Pato marcó uno de los mejores goles de la historia de la selección. Un gol, no, no! Y si te dicen, sueña con hacer un gol, ¿dónde? ¿contra quién? O sea, deberías soñar eso, ¿no? Hacerle un gol a la Argentina, en el Monumental de River, contra Messi, contra Teve, Verón, de Geinze, de Michelli, el Pato Bondancieri, o sea, tenía una selección, el técnico era el Coco Basile de Argentina, o sea, el escenario justo como para hacer un gol de esos, ¿no? Yo creo que la concepción de la jugada lo hace más lindo todavía, el taco de Carlos, tener que siempre lo moleste, le digo que Carlos se tropezó y se estaba cayendo, y me hace el taco y claro, no dudé, y remato y bueno, sale, sale casi al medio el remate, ¿no? Pero es muy fuerte que, como había hombres por delante del arquero del Pato Bondancieri, no la ve y casi ni levanta los brazos y la pelota entra, ¿no? Y la verdad es un sueño de gol. El 8 de octubre del 2015, la selección de Ecuador rompió un maleficio de 74 años, que no había conseguido un triunfo de visita ante Argentina. La tricolor venció 2 a 0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ecuador jugó un partidazo con Toño Valencia inspirado. En el minuto 80, Frickson Erazo marcó el primer tanto. Dos minutos después, una corrida espectacular de Valencia terminó en gol de Felipe Caicedo. Cuando estábamos calentando, yo miraba la cara de los chicos y decía, no, ese partido lo ganamos, lo ganamos, estoy segurísimo, me acuerdo que antes de que salgamos a la cancha, di unas palabras y los chicos, no, sí, vamos, vamos, entonces cuando dijimos, vamos, 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 entonces dije, este es el partido, ¿no? Entonces fue un partido maravilloso, entonces después de la corrida que me pegué, después del pase a Felipe, ¿no? Entonces fue algo hermoso, ¿no? Fue algo hermoso ganar a Argentina en su estadio, con su gente, entonces fue lindo para nosotros. Los dos últimos partidos por las eliminatorias, Argentina ganó de local 1 a 0, con gol de Messi. Y la trí empató 1 a 1 en el Estadio Monumental de Barcelona, con las dos selecciones ya clasificadas al Mundial. La trí empieza un nuevo sueño mundialista, con una de las selecciones más jóvenes de Sudamérica, y con varios chicos, que son figuras, con sus equipos a nivel internacional. Gol de Ecuador, Moisés Caicedo y el remate, esquinado abajo, nada que hacer para Claudio Bravo, y lo liquida Ecuador.